hola chicos y chicas soy RubiusGott, estamos acá en un nuevo video de Minecraft en... esperate... el mini box, acá tenéis la IP me salió el español la IP de mini box, voy a estar acá jugando voy a estar acá jugando Skyblock o Skip vamos a jugar un ratito para darle emoción a Skip Skywars a ver, a ver, me uno a la partida cualquiera a ver, le pongo el micro ahí, listo que soy del equipo rojo marijoso dónde está acá a ver, cuánta ropa hay acá, agarrar todo y todo me ha mejorado a mis compas, eso nunca lo tienen que hacer ustedes, pero yo como soy bueno, por qué sí, por qué quiero yo lo quiero no ser ganado fue yo un pantalón amigo no sé no sé ahí te dejé un pantalón, para qué te lo dicen no te lo voy a poner ponétela al pantalón a ver después cuando te llame la policía y te vayan preso no me llame a mí ahora no andras sin ropa, en la calle, eh después ya no quiero multita de 5 mil euros dale dale pero estamos en España, estamos en Argentina si creo que es lo mismo la multa pico con eficiencia una mesa de crafteo por aquí hacemos una pecherita de diamantito por qué por qué por qué sí por acá mi amigo casi se muere acá hay dos cofres arco con power bien bien eficiencia me lo llevo, me lo llevo me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, llevo, llevo todo esto me lo guardo en la inventaria acá me pongo más bloquecitos esto acá, esto acá, esto acá, esto acá listo en el otro cofre, a ver qué hay en este esto acá, 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 acá tantas espadas que tengo por qué me cierran por qué me cierran ahí está yo tengo que bueno, a ver qué hay acá acá no lo tienen, acá no lo tienen a ver eso ahí a ver, pensando, recusculando qué tengo que hacer, qué tengo que hacer matar a gente, ok matar a mis enemigos, ok matar a quien quiere que se escuche, ok bueno, si mi compañero no va a querer los pantalones de diamante agarralos, amigo ponete los pantalones de diamante, para que te los doy estoy a reventar yo me estoy tirando el fichazo ay ay ojalá se pueda tirar a todo el mundo estoy, estoy que corre, amigo me estoy pegando más, recházalo no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no no laiston no la Mira, aquí voy a dejar todo esto Porque tengo un manchón Soy un burrito Me puede llamar burro, burrito Y una partida duró 6 minutos Me sorprende ¡Mapas Sakura! ¿Quién jugó a Free Fire? ¡Yo! ¿Quién no tiene el pase Sakura? ¡Yo! ¿Quién tiene una skin exclusiva? ¡Yo! ¿Quién tiene el azul ártico? ¡Yo! ¿Y quién tiene a Hip Hop? ¡Yo! ¡No! Bueno, lo jugó El trollino se unió Sí, sí, sí Te recreo que el trollino Te creo tanto Selector de Keeper Celeste, negro, blanco, azul, gris Dale, dale, dale Dale, dale Acá voy a tener Eh, toca, toca, toca Listo Pechera full diamante Full diamante, full diamante, full diamante Ahí el cofre, abre el cofre No da igual que no la vea en el cofre Pechita O sea, tengo mi pechero pero la encantada Picocha Unos pantalones No sé si Está acá listo Dejen su pedazo de like Suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo Chau, chau